Son las 7 de la mañana y aquí comenzamos Amigazos, llegamos ya al lugar del evento, gracias a Dios Son exactamente las 9 y media de la mañana Y vamos a comenzar a descargar lo que son las cosas Para lo que es esta boda De este lado pues tenemos lo que son las mesas Serán cerca de 350 invitados lo que tendremos para esta boda El lugar es una casa privada, acá donde estamos Y en este jardín sucederá todo Tenemos mesas por todos lados Con una decoración, un estilo muy bonito Y vemos que lo que es la pista de baile está aquí Pegado a lo que me imagino será la mesa principal de los novios Y digo me imagino porque ahí hay una lona Y evidentemente no es para el grupo El grupo estará en el escenario que está allá Ahí hay un escenario Vamos a comenzar a acarrear acá Ahorita estoy con ustedes Amigazos, hoy en esta ocasión vamos a alternar con un grupo Ya se han instalado por la parte de acá Ellos traen su sistema de audio Es un RCF o RCF como le quieran decir ustedes Lo han estado probando Y tiene potencia Mucha potencia Por otro lado Ahora tienes problemas Me voy a concentrar Ay, que miedo Don, su auto es el más veloz de la isla ¿Sabes el motor que tiene? Él sabe que no importa lo que haya bajo el toldo Lo único que importa es quién lleva el volante ¿Cómo oyes ese sistema RCF? ¿Potente, no? ¡Potente! Oh, ven chavos Esta es la mesa que tuvieron que sacar para que cupiéramos al fondo Si no, no cabíamos Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe En este momento amigos Vamos a colocar dos Outlights Que vienen siendo pues estas iluminaciones decorativas Que se ponen del piso hacia arriba Esto a propósito de que pues tenemos la mesa de los novios acá Entonces para que tengan un fondo más bonito Pues nos vamos a apoyar de dos luces Ahí Entonces ya se están instalando En eso consiste lo que es de iluminación decorativa Lo que estamos haciendo para esta ocasión Por el otro lado Ocho cabezas robóticas Tipo Spot Que dan hacia la pista de baile Dos par led Es el Magic Ring de Steel Pro Para baños de color Para que esto Que es donde es la pista Pues no se me quede tan oscuro de repente ¿No? Es el relevo Para no forzar el audio Tenemos la Magic Ball Número 2 De Sunstar Para más efectos Y este Pues el sistema de audio El PA Está acá Y nuestra cabina ahí Esta vez si quedamos bien repartidos Por todos lados Pero esta vez porque nos los pidieron Dijeron Esto por acá Esto por acá Y esto por allá Ahora si que me dijeron No, no, tal vez en un solo lado Mejor distribuyete Para que Se ahorren Espacios Ok banda Vamos a curiosear el equipo del grupo Acá ellos estarán sonorizados Vemos que la pantalla de LED Es de esta marca API iluminación Arriba vemos el controlador de video Hacia la izquierda Unos case vacíos Por la parte de acá Vemos lo que son monitores de piso Por lo que seguramente No tendrán in-ears Los músicos Vemos cabezas robóticas De alto formato 7R Goliat 2.30 De la marca Sunstar Yo veo 4 Luego pues iluminación decorativa Para los músicos Ahí tenemos unas unidades ParLED Y de este lado Otras unidades ParLED Vemos un Drive Rack PA2 Y una Mezcladora Digital Beringer De este lado Vemos el sistema De audio De el grupo Son dos graves dobles De 18 De la marca JBL Esto que está acá abajo Es un case ordinario Ahí se ve No es bocina No es caja acústica Entonces son dos Y uno, dos, tres, cuatro RCFs para medios y agudos Por supuesto Estos modelos que traen Son autoamplificados Es decir que no requieren Alimentación externa Y lo mismo sucede Con los RCFs De acá En este momento Está tocando El mariachi Ha amenizado Lo que es la boda Religiosa Y así se mantuvo Una hora Un poquito más Ahora ellos Están dando entrada Hacia la gente Parece que van a tocar Otro ratito Y vemos como los novios Pues se están acercando Van entrando Por Acá Y bueno Una vez dentro de la gente Me tocó a mí Seguir con el servicio de música Y para ello Tenía una propuesta Completamente versátil De música ad hoc Para la boda Por supuesto Toda la música Iba mezclada Completamente en vivo Es decir Desde la hora de la comida La gente Tuvo Ese entretenimiento De mi parte Dado que esta generación Que se está casando Creció Viendo anime Y caricaturas También ofrecí Un especial De las mejores canciones De anime Y gustó muchísimo Una lástima Que no lo grabaron Una vez terminada La comida Se decidió Esperar un poquito En lo que anocheciera Para continuar Con el protocolo De los novios Llevame Llévame Llévame a la luna No te caño, no te caño que lo levante, que es un fuerte aplauso para la ganadora, 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 Parece que somos más animados de esta noche Ya veremos si sí Ahora, toca el turno ¿Dónde está la familia Tarango? Pocos, ¿eh? Pocos Me gustó más la vibra de la familia del novio Venga Pues familia del novio Tosca, tosca, tosca Eso Pues ahora sí Continuamos con más y más música El tiempo es corto Y si no me apuro Me va a comer Ya saben, viene la sonora de la mina Así que todo mundo Al centro de la pista Con la mano, la mano derecha arriba Esta es la oportunidad Para ver quién se equivoca más Si la familia del novio O la familia de la novia ¿Ok? Esta noche que no baile Es porque no se daño La familia de la procedures Y yo soy solo La familia de la gente La familia de la familia Arriba 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 ¡Gracias! 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 Vamos a iniciar esta noche en esta maravillosa boda, porque usted lo pidió, vamos a huarachar sabroso, hasta que valesca, vamos a huarachar, somos la internacional, sonora tiene vida, suéltalo compay. Amigazos, me encuentro con el Inge de la Sonora Dinamita, de Joseph, y pues nada, coincidimos, es una única coincidencia porque también viene de Puebla. Estamos aquí con gusto, alternado con mi amigo Víctor, gran DJ, y aquí en Puebla Chica con echándole ganas, tratando que en el evento salga lo mejor como siempre. Muchas gracias, tenemos problemas con la luz, no podemos explotar al máximo esto, pero le estamos echando ganas. Puebla Chica Puebla Chica Buenas noches Vamos a continuar con más y más músicas en la presencia de Sonido Vampiro directamente desde la ciudad de Puebla, queremos que ustedes se diviertan, tenemos música variada en lo que viene la sonora dinamita, vamos a seguir divirtiéndonos. En este evento fuimos bastante versátiles y de hecho el amigo Ángel Mix, el youtuber de Cuernavaca Morelos, nos ayudó con algunas de las canciones que tocamos en este evento. Así que amigo, para ti un saludo enorme. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te deseo? ¡Oye mi amor! ¡No me digas que no! Si sientes que piensas en rega tu tiempo Siento poder desistir de querer Si te rindes en mano Ponte nunca pensás Y.M.C.A. Y bueno, pues nada más y torneros Un fuerte aplauso para ustedes Gente bailadora, gracias Por disfrutar de la música Antes de ir con la sonora vinamita Quiero que me regalen, por favor, un fuerte aplauso Para los novios ¡Adabío! ¡Adabó! ¡Pongernos! Los novios Eso Ambas y compañeros Pues ahora sí que nos vemos más tardecito Los dejamos en buenas manos Esto es la Internacional Sonora Dinamita Ok, sí Pues ya regresamos con ustedes Vamos a seguir borrachando ¿Y dónde está la bulla? Ya nos vemos que están contentos Y los novios principalmente Están más felices ¿Cierto? ¡Muy bien! 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 Me amórette extrañido Adiós, amor, me doy Y esta vez para siempre Debes mirar y olvidarte Porque me fallaste Este no es un aplauso Si no, hasta la próxima, nos vemos Amigazos, finalizamos un servicio más Hoy estamos en Cuernavaca, Morelos Ya ni sé, ya ni sé Son que altas horas de la madrugada No manches, estuvimos acá desde las 10 de la mañana Y increíble Todavía hay algunos sobrevivientes No son tantos Como nos pasa en Puebla En Puebla el porcentaje es del 80% De la gente que se queda Pero vaya, está decente Vemos que los amigos del grupo Ya terminaron de desmontar Y pues nosotros apenas vamos a convencer Nosotros nos vamos a quedar acá No vamos a salir para Puebla Ya ven cómo está la seguridad en México Esta es la segunda vez que siento un agotamiento físico Tan tremendo ¿Quieres que te ayude a bajar eso? Bájalo, bájalo Bájalo, bájalo, bájalo Vale, sácalo Ocho y media de la mañana amigos Apenas hemos dormido lo necesario Para poder iniciar nuestro viaje Vamos para la ciudad de Puebla Sobre el evento de ayer Pues estuvo bueno Tuvimos algunos inconvenientes Con la energía eléctrica Y es que dos equipos súper grandes Conectados a la energía doméstica Pues del lugar Era obvio que iban a ver estos inconvenientes Pese a que la energía era 220 Para los amigos de la agrupación de la sonora dinamita En nuestro caso 110 porque consumimos ya que poquito Tenemos iluminación de LED Y eso en consumo pues es un beneficio Es una ventaja Pero aún así Este Al final Después de todos los problemas Pudimos echar a andar nuestra iluminación Porque pues es de bajo perfil Lamentablemente pues los amigos del grupo No tuvieron esa suerte Y este Pero bueno al final todo salió bien Los novios nos agradecieron la chamba Así que bueno Después de todo esto Supongo que será momento pues ya de irnos a la ciudad de Puebla Y a descansar como Dios manda Miren nomás que preciosa vista Tenemos ahorita que estamos amaneciendo Los novios nos consiguieron este lugar Para poder pasar la noche Y aunque podemos quedarnos mucho más tiempo La realidad pues es que no queremos causar molestias Parece un hotel La verdad es que no estoy seguro Yo creo que si nomás nos dijeron este Por aquí Y pues por aquí llegamos El perrito tiene ganas de jugar por a mí A veces me dan miedo los Los perros desconocidos Es que no sabes cuál es su temperamento Y como que puede ser muy amigable como este O como que puede llegar a ser muy agresivo Al final pues siempre serán el reflejo De la educación que reciben Bueno como sea el caso Ya llegamos donde está la burra Y pues de aquí nos espera un viaje De dos horas veinte minutos Según lo marca el mapa La realidad pues es que es más Porque pues este camión no está diseñado para correr Entonces pues sí Quizá nos hagamos cerca de Cerca de tres horas Lo que sí les puedo asegurar Es que son 130 kilómetros Lo que sí tenemos que recorrer Para llegar a la casa Entonces pues ya ustedes Échenle cuentas En cuánto tiempo se chutan 130 kilómetros Tener en cuenta pues nada más ese factor Que este camión pues no No está diseñado para correr Entonces pues vámonos ya Puebla nos espera ¡Gracias!